Robinho regresó al Santos de Brasil, este mercado de pases, pero sin su fichaje, yo trajo problemas al club pese a la vuelta de uno de los grandes ídolos de la institución. Sin embargo, uno de los patrocinadores rompió vínculo con el equipo por no tener relación con el futbolista. La empresa World Opti, se dedica a la autodoncia estética, decide romper con el PECS por respeto a las mujeres, ya que el delantero de 36 años fue condenado a 9 años de cárcel en Italia por una ablodición en 2013. Tenemos un gran respeto por la historia de Santos, pero en este momento decidimos romper el contrato de patrocinio. Nuestro público es mayormente femenino y en respeto a las mujeres que consumen los productos tenemos que tomar esta decisión. Queremos dejar claros que no fuimos informados previamente de la contratación de Robinho, la noticia nos pilló por sorpresa el fin de semana, explicó Richard Adam, director de operaciones de la empresa.